Quiero amarle, tengo que ser lleno del Espíritu, porque el Espíritu cambia mi naturaleza carnal Y me llena de los dones para poder vencer el pecado, para poder gobernar, dirigir mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios Para que el resto de las naciones conozcan que hay un Dios verdadero, mientras ellos tienen dioses falsos Ustedes tienen al unigénito, al único Dios verdadero, no hagan nada sin la llenura del Espíritu Santo No hagan adoración sin la llenura, no predique sin la llenura, no testifique sin la dirección y la llenura del Espíritu Santo No hable sin Él, no ande sin la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me llena para todas las cosas que yo debo hacer Entonces el fruto del Espíritu, tenemos autoridad y tenemos poder Y entonces añadido a eso con esa autoridad y poder que tenemos, los dones del Espíritu Amén, los dones del Espíritu que son determinantes, ¿para qué? Para poder usarlo a favor de la causa de Dios, a favor de la expansión del reino de Dios Gloria a Dios, es los dones del Espíritu Lo que me permite estar hablando a ustedes, enseñándoles, predicándoles Es don del Espíritu cuando tú testificas, es don del Espíritu cuando intercedes, cuando oras por alguien Y se sana, discernimiento, dones de profecía, don de ciencia, la sabiduría que el Espíritu Santo nos da Eso viene por medio de los dones, en otras palabras es fundamental ser lleno del Espíritu Santo Amén Y aquí en Hechos 2 encontramos el evento que había sido anunciado de antemano La presencia del Espíritu Santo sobre la gente Dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Moraban entonces en Jerusalén Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo Y hecho este estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados Diciendo, mirá, no son galileos Todos estos que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar Cada uno en nuestra lengua En la que hemos nacido? Partos, Medos, Selamitas Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea En Capadocia, en El Ponto y en Asia Etcétera Luego el verso 12 Y estaban todos atónitos Y perplejos Diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían Están llenos de monstruos Fíjense hermanos Es importante que ustedes entiendan Que este no es un hecho aislado Que lo que se produjo aquí No es un acontecimiento aislado Y voy a ampliar más esto El próximo domingo en El Retiro Porque es importante que entendamos Que la presencia del Espíritu Santo Es lo que Dios había advertido antes Que iba a suceder En el libro de Joel habla de esto Pero en este Hechos 2 No se cumple todo Joel Todo lo que Joel dijo Aquí se cumple solo una parte Del libro de Joel Hay varias citas importantes Para poder entender A Hechos 2 Por ejemplo Lo que el Señor habló a Ezequiel Por medio de Ezequiel Cuando dijo Cuando los saque de entre los pueblos Y los reúna de la tierra De sus enemigos Y sean santificados En ellos Ante los ojos de muchas naciones Y sabrán que yo soy Jehová Su Dios Cuando después de haberlos llevado Al cautiverio Entre las naciones Los reúna sobre su tierra Sin dejar allí A ninguno de ellos Ni esconderé más de ellos Mi rostro Porque habré Derramado de mi espíritu Sobre la casa de Israel Dice Jehová El Señor Estoy leyendo en Ezequiel 39 27 al 29 En otras palabras El Señor dice Que cuando los reúna Los santifique En otras palabras Hechos 2 Tuvo que ver Con la iglesia Y con la iglesia primitiva Y tuvo que ver Con Israel Hechos 2 Es un cumplimiento De promesas Dadas al pueblo de Israel Y es un cumplimiento También De lo que Dios dijo Para los gentiles O sea Alcanzando A los gentiles Pero sobre el pueblo de Israel El Señor también dice Lo siguiente Acerca de la venida Del Espíritu Santo Isaías 44 3 Porque yo derramaré Aguas sobre el sequedal Y ríos sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré Sobre tu generación Y mi bendición Sobre tus renuevos Y brotarán entre hierbas Como sauces Junto a la ribera De las aguas Mi espíritu derramaré Sobre tu generación En otras palabras Lo que vemos En Hechos 2 Es el cumplimiento De lo que Dios dice A través de Isaías Voy a derramar Mi espíritu Sobre mi pueblo de Israel Lo dice Ezequiel Lo acabamos de ver Pero también Lo dice Joel Cuando él habla De la presencia Del Espíritu Santo Que sería derramada Sobre el pueblo de Dios Y lo vemos En el capítulo 2 Él habla mucho De la futura De la futura desolación Él habla mucho De tocar trompeta Él habla mucho De convocar Asamblea De buscar el rostro De Dios Y después Verso 28 De Joel 2 Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré Mi espíritu En aquellos días Y daré prodigio En el cielo Y en la tierra Sangre, fuego Y columna de humo El sol se convertirá En tiniebla Y la luna En sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Y todo aquel Que invocara El nombre de Jehová Será salvo Porque en el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Jehová Y entre el remanente Al cual Él habrá llamado Observen ustedes Que esta porción Es la que cita Pedro Cuando habla En Hechos 2 Cuando se produjo El derramamiento Del Espíritu Santo Sobre el pueblo Sobre los que No el pueblo no Sobre los que estaban Allí reunidos Sobre los 120 Que estaban reunidos En ese lugar Se produjo Un derramamiento Del Espíritu Santo Miren hermanos El Espíritu Santo Forma parte Del esquema Del plan de Dios A que me refiero Ustedes saben Que su pastora Tiene favorito A Génesis 2 26 1 26 Y predica De eso Hasta debajo El agua Y le sale Todos los mensajes Todos los mensajes Ella busca La manera De ir para Génesis 1 26 Ella arregla Todo para que Génesis 1 26 Aparezca De alguna manera Pero yo tengo De Génesis Otro pasaje Favorito Del cual hablo Constantemente Y ustedes saben Cuál es verdad Si no saben Cuál es Váyanse todos ¿Cuál es mi pasaje Favorito De Génesis? Si no lo saben Están quemados Génesis 3 15 ¿Cómo se queman En un examen Tan simple? Bueno Ese que más Me conoce A mí Ese Tú lo dijiste También Esos son De la gente Que más me conocen A mí Yo hablo Mucho De Génesis 3 15 Y hoy la de Génesis 1 26 Pero los dos Son correctos Ahora ¿Por qué yo hablo Tanto de Génesis 3 15? Porque yo soy El aliado Number one De la bolita Del mundo De la figura De Cristo Cristo Es el centro Y él Al padre Le plació Reunir en Cristo Todas las cosas Cristo es el centro De nuestra fe De la palabra De la Biblia De la salvación Cristo es el centro Decláralo conmigo Cristo es el centro Génesis 3 15 Presenta Un Una caída Entonces Hay un plan General Y muchas veces Nosotros Vemos las cosas De manera aislada Pero hay un plan General En otras palabras El hombre Cae en pecado Y Dios dice Vamos a hacer Un plan Así como Me imagino Que como se dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Y se pusieron De acuerdo El padre El hijo Y el espíritu santo Me imagino Y la Biblia Y la Biblia lo indica Quien irá Yo iré Isaías describe Como el Señor El Señor asume Venir a la tierra Para cargar Sobre él El pecado De todos nosotros Pero es un proyecto A largo plazo No fue Simplemente La caída Y entonces Ya Se cayó El hombre Ahora El Dios De los cielos Prepara un plan Para redimir Al hombre Para rescatar Al hombre Del pecado Y dentro De ese plan Ustedes saben Lo que Dios hizo Le habló A la serpiente A Satanás Y le dijo De la simiente De la mujer A la que tú has engañado Va a venir uno Que te va a vencer A ti Así que Dios Trazó un plan Estratégico Para rescatar A toda la raza humana Solamente Que el problema es Que toda la raza humana No puede ser rescatada A no ser Que la gente Reciba a Cristo Como salvador Ahí es que está El problema Atención amigos Que nos están visitando El problema Radica ahí Hay un plan Para redimir A todo aquel Que crea En Cristo Entonces ahí Hay una limitante El que no cree Ya ha sido condenado ¿Quién lo dijo? Cristo Así que no lo inventó Este predicador Ni esta iglesia El que no cree Ya ha sido condenado Por cuanto no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios En el único mediador Entre Dios Y los hombres Entonces Dentro de ese plan Dios diseña Un esquema Tenemos que hacer algo Hasta que venga Jesús Y para eso El Señor Le da la ley A Moisés Y establece la ley Las leyes son Las leyes que Dios da Son para llevarnos A Cristo En otras palabras En lo que se produce La llegada de Cristo Que trae Que cosa trajo Cristo En cuanto a la ley Contrario Que es lo que es Contrario a la ley La gracia Que trajo Cristo La gracia Entonces El padre dice Y ellos tres Se pondrían de acuerdo En lo que viene Cristo Aquí está la ley Para que ella Nos lleve Lleve a la gente A Cristo Y entonces Dentro de la ley Están La expiación Porque sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecado Sin que se derrame Sangre Dios no perdona El acuerdo Del padre El hijo Y el espíritu santo Es el derramamiento De sangre Entonces Un corderito Venía a ser La expiación Por mis pecados Pero Entonces Dios establece eso Para que Para la nación De Israel Obviamente Él estaba abierto A que las naciones Le buscaran Acuérdense Que varios reyes Varias autoridades De Por ejemplo Ciro O de Babilonia Y persas Buscaron a Dios Se arrepintieron Y Dios los bendijo Y los usó Para bien Gente que no era De Israel En otras palabras Dios Nos tiene en cuenta Desde el plan original Porque el plan original No era solamente Rescatar Israel El plan original Es que Dios No quiere que ninguno Se pierda Sino que procedan Al arrepentimiento Entonces Dios Acepta Los sacrificios Pero luego Dios dice Ya no quiero Más sacrificios No Los sacrificios El pueblo Abuso De los sacrificios Pero no es solo Porque abusara De los sacrificios Sino porque era Hasta que viniera Lo perfecto Cuando tú lees El libro De hebreos Por favor Lean Hebreos Lo que le gusta La poesía Nada más Leen los salmos Eso es fácil Eso es para muchachitos Eso es para nuevos Creyentes Pero la gente De esta iglesia Tiene que meterse Más de lleno A leer el libro De hebreos Y de apocalipsis Como lo va a entender Si no lo lee Dice Pero yo no lo entiendo No importa Léelo Algo va a quedar En tu mente Y cuando tú lees El libro de hebreos Tú te das cuenta Como la figura De Cristo Se resalta De manera grande En ese libro Pero en realidad Durante toda la Biblia Porque quien no puede Ver a Juan Describiendo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Así que Dios entonces Establece un plan Y dentro de ese plan La ley Dentro de ese plan Es no Antes de la ley El pueblo que le escoge Dentro del plan Dios dice Haré de esta De Abraham Haré de ti Una nación grande Así que lo primero Que Dios hace Es formar un pueblo Comenzar La formación De un pueblo En otras palabras A través de este pueblo Me voy a revelar A todas las naciones Y los hijos de Abraham Mira arriba Puedes contar las estrellas No puedes No se podía Ni en ese tiempo Ni ahora todavía Se puede contar Las estrellas A pesar De toda la ciencia Que hay Lo que significa Que el universo Es demasiado Extraordinario Glorifico El nombre de Cristo Por eso Por el que Todo fue hecho Por medio de él Y para él Entonces Dios Establece su pueblo Y entonces Le da la ley Pero Dios Establece además Que el pueblo Se ve a la mano De Dios Maravillas Proezas Cruzando el mar Mandando comida Del cielo Hasta aves Y haciendo milagros De la columna De nubes La columna De fuego Dios sanando Y haciendo milagros De todo tipo ¿Para qué? Para que el resto De las naciones Conozcan Que hay un Dios Verdadero Mientras ellos Tienen dioses falsos Ustedes tienen Al unigénito Al único Dios Verdadero Por eso Cuando decimos Que no hay un Dios Más grande Realmente No hay ningún Dios Los dioses son creados Porque el verdadero Dios Es el creador Y todos los demás Son inventados Da mucha pena Ver como la sociedad Le está dando la espalda A Dios De una manera Acelerada Ahí en ese congreso Nos hablaba Por ejemplo Hablaba con un Con un hermano Una hermana Con una mujer Que estaba Predicando En los En la nación En China En China Comunista Y ella estaba metida Ella ha predicado En las catacumbas En las cuevas En lugar En cuevas no En lugares Subterráneos En subterráneos Ella estuvo ahí Ha ido dos veces Grabé una entrevista Con ella Y después que la grabé Para mandarla para acá Por whatsapp A la emisora Tuve que borrarla No la pude usar Porque ella se pasó Dándome datos Y me dijo Ay no Espérate No puedo usarlo Porque es secreto Y ella nos dice Como fue Dos veces A los países A China Y participó Con los hermanos Ocultos En lugares Y nos dio Me dio datos De como ellos Hacen eso Y uno aquí Que es tan cómodo Si va a llover No voy a la iglesia Y esa gente Corre en riesgo De morir Por la causa De Cristo Me hablaba En China También Hablaba un hermano Que un juez Que se descubrió Que era cristiano Era un juez Una autoridad Pero se descubrió Que era cristiano Y lo tomaron preso Y lo llevaron A la cárcel Esposado en la calle Para que todo el mundo Lo viera Y todos iban Todos lo miraban Con la cabeza Avergonzado Como una basura De cristiano Iban burlándose De él Durante todo el camino Lo hicieron A propósito Para burlarse de él Y todos Tenían la cabeza Abajada Bajada La cabeza Inclinada Como una manera De avergonzar Me da vergüenza Pero mientras Todos tenían La cabeza Inclinada Él iba Con la cabeza Alta Caminando Y diciendo Jesús Me ama Yo amo A Jesús Jesús Me ama Yo amo A Jesús Wow Eso me impactó Tremendamente No sea vergüenza Ellos Me tienen Tienen vergüenza De mí Pero él aprovechó Todo el trayecto Oye Sabiendo Que lo que le espera Es la muerte Y eso fue En nuestra era No estoy hablando De los tiempos De cien años atrás Estoy hablando De hace poco Ese hombre Caminando Rumbo a la cárcel Pero declarando Amo a Jesús Jesús me ama Amo a Jesús Y Jesús me ama Dentro del plan De redención Estaba entonces Que ese pueblo Recibiera La presencia Del Espíritu Santo En sus vidas En otras palabras Lo que vemos En Hechos 2 Ya había sido Anunciado Le puedo buscar Muchos más citas Pero solo le dejo Esas dos Isaías 44 3 Que voy a derramar De mi espíritu Sobre ustedes Acuérdense que el Señor Dijo En el Antiguo Testamento Le dijo Voy a poner Mis leyes En sus corazones Las escribiré En sus corazones Y en sus mentes Como lo va a hacer A través del Espíritu Santo O sea Hechos 2 Es lo que ya Se había anunciado Sobre Israel Hechos 2 Por lo tanto Primero Tiene que ver Con Israel Más que con nosotros Primero Israel Pero evidentemente También nosotros Como iglesia Los no judíos La iglesia Está incluida Entonces El Espíritu Santo Tenía que Derramarse Sobre la iglesia Primitiva Pero observen Ustedes Que Hechos 2 No se cumple Todo lo que fue Joel Capítulo 2 Porque Después de esto Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Y profetizarán Se cumple En Hechos 2 Joel 2 No No completo ¿Por qué? Sobre toda carne Y profetizarán Lo que vino Sobre el Espíritu Santo La presencia Del Espíritu Que vino En Hechos 2 No fue sobre toda carne Sino solamente Sobre 120 personas ¿Se entiende? En otras palabras Hechos 2 Es el cumplimiento Parcial De Joel Capítulo 2 Y si quieren Volvamos a verlo Para que lo puedan comprobar Después de esto Dice Joel Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Observe Que realmente Ahí fue La presencia Del Espíritu Santo En Hechos 2 Limitado A los que estaban Allí Claro Que después Y ministraron A los demás Que recibieron El Espíritu Santo Como nosotros Que no estábamos allí Amén Pero No se cumple En Hechos 2 Todos Joel 2 Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré De mi espíritu En aquellos días Hasta ahí Se puede decir Que se cumple Parcialmente En Hechos Capítulo 2 Pero luego Aparece Esta cita Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre y fuego Y columna de humo El sol se convertirá En tiniebla Y la luna En sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Observe usted Que esto no tuvo Nada que ver En Hechos 2 Y esto tiene que ver Con que Con que el plan De derramamiento Del Espíritu De Dios Sobre Israel Todavía Falta Y se va a cumplir Y se va a cumplir Amén En otras palabras Que este Hechos 2 Solamente es una parte Del cumplimiento De Joel Capítulo 2 En otras palabras Dentro del plan Está Que Israel Mire a Dios Y se arrepienta Y derramaré Sobre ellos Mi espíritu En otras palabras Que aquí estamos hablando De la otra serie Que yo dejé inconclusa Que la estoy unificando Que es Los acontecimientos Futuros Los temas Escatológicos Que yo estuve hablando Durante meses En este año ¿Se acuerdan? Entonces el Espíritu De Dios Vendrá sobre Israel Y mirarán a mí A quien traspasaron En otras palabras Esto que ustedes ven Se va a cumplir Pero ¿Cómo? Justo antes De En el momento Antes De la segunda venida De Cristo ¿Por qué? Porque Dios va a hacer Que Israel Lo mire a él Pero a base De persecución Muerte Y desolación En otras palabras La gran tribulación Que yo he hablado Muchas veces Es algo que está Preparado Sobre todo Para que Israel Coja su pela Por haber desobedecido Y haber crucificado Al maestro Es un pago Por consecuencia De Haberse burlado De Cristo Y haberlo crucificado Y morirán Muchos 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 Van a morir Pero Ellos cuando vean La gravedad Del asunto Entonces Van a poner Sus ojos En él Y mirarán A mí A quien Traspasaron ¿Cuánto glorifican Al Señor? Así que Y ahí es donde dice Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre y fuego Y columna De humo El sol Se convertirá En tiniebla Y la luna En sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Recuérdense Que está El día De Cristo ¿Cuál Es el día De Cristo? Recuérdense Que le hablé El día De Cristo Es el día Del arrebatamiento De la iglesia La iglesia Será arrebatada Ese es el día De Cristo Ese arrebatamiento No tiene nada Que ver con ira De Dios Con juicio Con análisis De nada Eso es un arrebatamiento El día de Cristo Habla La Biblia habla Del día de Dios Y el día de Cristo El día de Cristo Es caché El Señor Nos levanta En un momento Como este mismo De repente Dejamos nuestras ropas Aquí Y seremos arrebatados Para juntarnos Con Cristo En las nubes Momentos antes De eso Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y luego Los que vivamos Los que hayamos quedado Los que estén vivos Serán o seremos O serán Transformados En un abrir Y cerrar de ojos Para estar con el Señor Pero luego Viene La segunda Venida de Cristo Y la segunda Venida de Cristo La gente Piensa Hasta los hermanos Evangélicos De la casa de Dios Piensan que La segunda venida De Cristo Va a ser una cosa Linda y preciosa Y ay que lindo Y lo estoy viendo Llegar ahí arriba No La segunda venida De Cristo Será un día De ira Para las naciones Óigalo bien Papá Ya me digo Si usted no está De acuerdo Métese tu día Que yo tengo Muchas horas En esto No que me la sé Toda Pero yo estoy En esto Hace rato La gente Yo no espero La segunda venida De Cristo Hoy Sentado Yo no la espero Yo no creo Que Cristo va a venir En este momento He dicho eso Una y otra vez Lo que estoy diciendo Que si se puede producir En este momento Es el arrebatamiento De la iglesia Yo no espero Ver a Cristo llegar Para poder Oye Imagínate tú Tremendo Yo que soy Un fanático Con promover En los medios De comunicación Eso lo van a hacer Los que se queden Aquí Los que se queden Aquí Podrán hacer eso Los que no se han Arrebatado En el arrebatamiento De la iglesia Si usted se quedó aquí Le recomiendo Que tenga Su celular Preparado Porque Eso va a ser fácil La segunda venida De Cristo Va a ser fácil Solo tienen que Contar Siete años Y usted va a ver A Cristo aquí Si usted se quedó Pero usted no se va A quedar aquí Usted no se va A quedar aquí Amén Pero usted se lo dice A los que se quieren Tú le dices A los desobedientes Que no están en Dios Tú le dices Mira Si tú no te arrepientes Y si tú te quedas Cuando tú veas Que yo me vaya Si tú quedas vivo Por glorificar a Cristo Y aceptar a Jesús Y acepta Que no te pongan La marca en la frente Si te pusiste la marca Te llevó el mismísimo Si tú sigues vivo Siete años después Tú vas a poder ver La segunda venida De Cristo Y tomar fotos Y hacerle todo Lo que tú quieras Pero la segunda venida De Cristo Será un terror Para las naciones O te lo repito El sol se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Y si tú lo quieres Confirmar Con la palabra De Cristo Te va Mateo 29 El sol Se oscurecerá Palabra de Cristo Y la luna No dará su resplandor Y las estrellas O meteoritos Caerán del cielo Y en medio De esa situación Son las palabras De Cristo Mateo 29 Mateo 24 29 Y en medio De ese panorama Aparecerá La señal Del hijo Del hombre En el aire Y va a ser terrible La segunda venida De Cristo No va a ser Un espectáculo Precioso Para disfrutar Lindo y bonito Va a ser Un terror Va a ser En medio De oscuridad De tinieblas De terremotos De la ira De Dios Cayendo Sobre las naciones Hay del que esté Sin que su nombre Esté escrito En el libro De la vida Hay del que No se haya arrepentido De los que se queden En el arrebatamiento Y no estén En Cristo Y hayan entregado Sus almas Al anticristo Porque lo que veremos Será grave Y dice Y todo aquel Que invocara El nombre de Jehová Será salvo Este no es un pasaje Para el día de hoy Este no es un pasaje Para ahora Este es un pasaje Para ese momento Por ejemplo Si alguien te dice No yo lo que tengo Que invocar El nombre del Señor Para ser salvo Si es cierto Pero atención Tiene que haber Un arrepentimiento De pecado Si alguien dice Con yo invocar El nombre del Señor Seré salvo Atención Revisa Para que momento Es ese O pregunto Si ya en este momento Se ha dado Esa tiniebla La luna en sangre La luna en sangre El día grande Espantoso de Jehová Si estas cosas Ya se han producido Se ha dado un fenómeno Que se llama Luna de sangre Luna roja Pero es una cuestión Simplemente De la combinación Entre sol Estrella Y luna No tiene nada que ver Con un cumplimiento Como esto Que será La ira de Dios Derramada Sobre la tierra Todo aquel Que invocar En ese momento Será salvo Porque en el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Jehová Y entre el remanente El cual Él habrá llamado En otras palabras La gloria de Dios Está ahora En medio de nosotros A nuestro favor Ahora El Señor Quiere vivir en mí Y quiere vivir en ti A través de su Espíritu Y lo que Dios hizo Entonces En Hechos Capítulo 2 Fue La antesala De lo que será Luego El derramamiento Grande Del Espíritu Santo Sobre las naciones Sobre lo que será El mundo De los judíos Sobre el pueblo judío Y entonces Oye lo que dice Zacarías Capítulo 12 Que es otro De mis libros Favoritos Y derramaré Sobre la casa De David Y sobre los moradores De Jerusalén Espíritu de gracia Y de oración Y mirarán a mí A quien traspasaron Y llorarán Como se llora Por hijo unigénito Afligiéndose por él Como quien se aflige Por el primogénito En el que el día Habrá Gran llanto En Jerusalén Como el llanto De Abad Y Rimón En el valle De Meguido Y la tierra Lamentará Cada linaje Aparte Los descendientes De la casa De David Van a lamentar Pero todos Van a poner Sus ojos En el Señor Y entonces El Señor Va a derramar Espíritu de gracia Y de oración Y mirarán A mí A quien traspasaron ¿Cuánto glorifican A Dios por eso? Si usted lo une Y se da cuenta Israel Está endurecido Tiene un corazón Endurecido Contra Jesús Pero todo Está fríamente Calculado No tenga duda Que el derramamiento Del Espíritu Según Joel Capítulo 2 Se va a cumplir Al pie de la letra Ahora Tenemos Hechos Capítulo 2 Si tuviera más tiempo Analizaría El mensaje Que Pedro Predicó Al derramarse El Espíritu Santo Les recomiendo Que lo revisen Capítulo 2 Y 3 Del libro De los hechos Donde Pedro Habla De lo que fue El derramamiento Y explica Que esto Que ustedes ven No es algo Que le debe sorprender Eso está escrito Por el profeta Joel Y él cita Al profeta Joel Él habla Del profeta Joel Pero ya les he dicho Que todo lo que Tiene que ver Con el profeta Joel En Joel 2 No se cumple En Hechos Capítulo 2 Sino que solamente Allí hay Una parte De lo que Joel Testifica Pero que interesante Que el Señor Está esperando Que todos nosotros Seamos llenos Del Espíritu Santo Y querramos Ser templo Del Espíritu Santo Por eso El nombre de esta iglesia Lo dio El Espíritu del Señor Un nombre bien Establecido Cuanto lo creen Como movimiento Iglesia de cristianización Pero como iglesia local Templo del Espíritu Santo La idea Cuando Dios nos dio Ese nombre Que Dios me lo dio Esa vez No fue simplemente Como un nombre Que figure ahí La idea de eso Es lograr Que toda la iglesia local Se meta en la cabeza Que tengo que vivir La vida cristiana Ese es mi mensaje De esta noche Céntricamente Vive la vida cristiana Anda en el Espíritu Déjate llenar Por el Espíritu Que los frutos Del Espíritu Se manifiesten en ti Que los dones Del Espíritu Se manifiesten en ti Que tú seas parte De Hechos Capítulo 2 En lo que viene Joel 2 Esa parte Venga sobre ti Su Espíritu Y te llene No hagas nada Sin la llenura Del Espíritu Santo No hagas adoración Sin la llenura No predique Sin la llenura No testifique Sin la dirección Y la llenura Del Espíritu Santo No hable sin Él No ande sin la llenura Del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Me llena Para todas las cosas Que yo debo hacer Y lo que va a hacer Conmigo Entonces es Lo mismo Que hizo con los apóstoles Que hizo con los apóstoles Fueron transformados Totalmente El plan es Recibe el Espíritu de Dios Porque tú Sin el Espíritu No estás completo Necesitas el Espíritu de Dios Como persona Viviendo dentro de ti Llenándote Y entonces Cuando eres lleno Del Espíritu Ahora Todo lo que Dios Toda la naturaleza divina Viene a ti A esas mujeres Que recibieron a Cristo Anoche En esta semana Que va a pasar en ellas Ahora Al recibir a Cristo Ahora Hay un paquete De bendiciones Un sello Del Espíritu Sobre su vida Ahora Los ángeles Tienen compromiso Con guardarlas No quiere decir Que no nos pueda pasar Un accidente Que no nos podemos morir Porque nosotros No estamos hechos Para no morir O sea Nosotros también Morimos Pero todo lo que Permite el Señor Que suceda Con nosotros Es solo lo que está Dentro del propósito De su voluntad Para con nosotros Y todo lo que Él determina así Obra para bien Aún Cuando sea la muerte De uno de los santos Así que mi palabra Es esa Luego continuamos Pero dentro del plan De salvación Dentro del esquema De redención Estaba La llegada Del Espíritu Santo Llegó esa vez Pero faltan Otros capítulos Grandes que se van A cumplir Y yo soy testigo Del poder de Dios De la presencia Del Espíritu Santo En mi vida Porque la presencia Me marca Y nos cambia Y nos revoluciona Por completo Que venga Tu Espíritu Señor En esta noche Dejo esta palabra Fundamental No espectacular Pero fundamental Para que la iglesia Local Comprenda cada día Que la presencia Que la presencia Del Espíritu Santo Es imprescindible Para conocer Para amar a Dios Para amar a Dios Para obedecer A Dios Quiero obedecerle Tengo que ser Lleno del Espíritu Quiero amarle Tengo que ser Lleno del Espíritu Porque el Espíritu Cambia mi naturaleza Carnal Y me llena De los dones Para poder Vencer el pecado Y para poder Gobernar Dirigir mi vida De acuerdo A la voluntad De Dios Señor Señor En esta hora Como si oraba Ahorita Aviva tu obra En mi vida Despiértame Y ayúdame A conocerte Y andar De acuerdo A tu Espíritu Muchas gracias Señor